Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Bueno, ya es momento de saber cómo se mantendrán las temperaturas. Aquí podemos ver nuestra imagen completamente en vivo en lo que es el teleférico de la ciudad de Palm Springs, en donde hay un sol bastante relumbrante, bello día. Ahí podemos ver que esta noche las mínimas a lo largo y ancho de nuestro valle se mantendrán a las 42 y la puesta del sol será a las 5.17 de esta tarde. Aquí también podemos ver nuestra cámara completamente en vivo en lo que es otra área de nuestro valle, el paseo, nuestra cámara completamente en vivo en lo que es el teleférico de la ciudad de Palm Springs, en donde todavía está ese atractivo de lo que es la nieve. Así es que vaya y disfrútelo a esto de unos 8,000 pies de altura. Las temperaturas en estos precisos momentos, lo que es el este del valle de Coachella, podemos ver que una de las ciudades donde las temperaturas estarán un poquito más calientes que en otras será la ciudad de la Quinta y la ciudad de Indio, termal. En los 74, lo que es el área de Palm Springs y Catedral, pues en los 69 grados, el alto desierto, 59 como temperaturas máximas. Los vientos, esa velocidad se mantendrá de 18 hasta 22 millas por hora. Lo que es el área de Whitewater, pues ese punto siempre es uno de los más afectados y esta vez esos vientos, pues estarán oscilando en los 15 hasta los 25 millas por hora. El pronóstico por horas, aquí lo podemos ver, a eso de las 7 de la noche, en los 70, a las 11 de la noche ya las temperaturas descenderán a los 62 grados, será hasta las 3 de la mañana cuando el mercurio alcance 58 grados. Y detrás de estas gráficas podemos ver nuestra imagen completamente en vivo en lo que es la ciudad de Palm Springs, en donde se está llevando a cabo, pues esa feria de todos los jueves en donde se une toda la familia y pues disfruta, ¿no? Disfrutarse, ha dicho, con este clima bellísimo que tenemos por el día de hoy. El pronóstico extendido de 7 días, llega esa nubosidad creciente que se hará más notable, más notoría para este inicio de fin de semana con temperaturas máximas en los 78 grados, con mínimas en los 50, y así se mantendrán por lo menos durante toda esta semana. Ahí podemos ver esa nubosidad creciente que llega de nueva cuenta a la región, alguna posibilidad de algunas llovizas dispersas para la región. Momento de una breve pausa comercial. ¡Gracias!